Sonido para todas, gente, dónde están, dónde están, dónde están, cómo vas, de salud, 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 cómo vas, ayúdame, gracias a todos, esto se va, yo me entiendo, y andando la mayoría, y me dice, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santos! ¡Oye Santos! ¡Santos! ¡Terminamos la borra! Y ahora terminamos, terminamos la borra, el final de la golea, igualita que todo, la borra de la borra. Si no nos amamos, en la borra, el final de la golea, igualita que todo, la borra de la borra, el final de la golea, igualita que todo, la borra, la borra de la borra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!